Se otorgó el título de Doctor Honoris Causa por la UNCE a Julio Fernando Navarro por su destacada trayectoria en el mundo científico. El investigador santiagueño radicado actualmente en Canadá es reconocido por su trabajo sobre la estructura de los halos de materia oscura. Entre los múltiples reconocimientos fue el único argentino incluido en la lista selecta para el Premio Nobel de Física 2020, compartiendo la nómina junto a importantes científicos de todo el mundo. Profesionales de nuestra universidad se refirieron a la postulación para esta investidura académica. Desde la Asociación de Profesores de Física Argentina también hemos elevado, justamente hemos hecho este pedido de postulación porque es un coterráneo y tenemos el orgullo de que haya sido un estandarte de la ciencia y él estuvo como uno de los principales disertantes de esta reunión de educación en física que ha sido un evento importantísimo que hemos tenido aquí en la Universidad Nacional donde fue sede. Con este galardón nosotros también queremos galardonar a la educación porque él se ha educado en escuelas de Santiago del Estero, hizo su secundaria en la escuela normal, hizo su universidad en la Universidad Nacional de Córdoba, es decir, la educación pública estuvo a la orden del día. Esos tres pedidos obviamente ingresan, son tratados por los consejos directivos, en este caso el consejo directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías y de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Ellos se elevan a su vez al Consejo Superior y el Consejo Superior ha aprobado esta distinción que estábamos solicitando. Como Departamento Académico de Física nos interesaba sobre manera que esta distinción se haga una realidad. Toda la provincia está muy orgulloso de tener un santiagueño con semejantes distinciones. Siempre es difícil ser profeta en su tierra pero que en este caso me parece que es una emoción muy grande para mí poder estar de vuelta en Santiago y, no sé, haber llegado a donde estoy por un poco, o mucho tal vez, es fruto de lo que aprendí aquí cuando estuve aquí, en la escuela normal y en el Colegio San José. Así que yo soy santiagueño de esa época y nunca dejé de ser. Por lo que veo e intuyo, creo que aquí hay un poco más de dificultades con equipamiento, con cosas que a veces funcionan o no, o sea, veo que los investigadores pasan un poco más, mucho tiempo tratando de conseguir recursos o cosas que no funcionan así. Así que tal vez es un poco más fácil afuera. Así que lo que la gente hace aquí, las cosas, los logros que tienen son mucho más merecidos que los que hagamos allá tal vez. Integrantes de la comunidad UNCE brindaron una cálida bienvenida a los equipos ganadores del Rally de Innovación Santiago Te Desafía Edición 2022. Las y los estudiantes regresaron a nuestra provincia luego de un viaje tecnológico-cultural por la ciudad de Buenos Aires, donde pudieron visitar el Parque Tecnológico Miguelete, YPF Tech en La Plata, una planta piloto de células de litio y las sedes del INTA y el INTI. Dichas actividades formaron parte de los premios obtenidos por ambos equipos tras la mencionada competencia. Se presentó la revista Territorios en Acción Experiencias de Extensión de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Se trata de una compilación de las actividades llevadas a cabo por equipos extensionistas de esta unidad académica. Dicha actividad estuvo a cargo de la doctora Marta Gutiérrez, la licenciada Viviana González y el licenciado Omar Lajuz Ruiz, en calidad de compiladores. Por su parte, el decano Marcelino Ledesma y la vicedecana Sandra Moreira reflexionaron sobre la importancia de la extensión en la facultad, señalando la importancia de la vinculación con las problemáticas comunitarias y sociales. Ejemplares de este material de investigación y de intervención fueron entregadas a las y los responsables de los proyectos de extensión. La comunidad universitaria fue parte de un acto académico en el que se conmemoró el Día de la Diversidad Cultural. Se propuso un espacio de reflexión histórica, diálogo intercultural y de reconocimiento y respeto por los pueblos originarios. Autoridades universitarias e integrantes de los diferentes estamentos de la UNCE escucharon el mensaje de la vicedecana de la Facultad de Humanidades, licenciada Sandra Moreira, quien brindó unas palabras sobre esta significativa fecha. Al finalizar el acto, el taller de danzas para adultos Haciendo Patria brinda un cierre artístico para las y los presentes.